Bueno, estamos con Adrián Martínez para Minuto de Gol. Primero preguntarte, ¿con qué te encontraste en el fútbol argentino después de un tiempo de jugar afuera? La verdad que es un fútbol bastante agarrido, con bastante presión. También muy lindo lo que es la gente, las hinchadas. Más que nada por ahí. Brasil se sentía, pero Paraguay eso no hay tanto, ¿viste? Y acá todas las canchas llenas, la verdad que es muy lindo. Justamente la hinchada de la Gloria está full, explotando todos los estadios, todas las veces que juega el local, ¿no? Sí, la verdad que se siente muchísimo adentro, como alientan y la verdad que es muy lindo. Bien, Adrián, ¿cómo te estás sintiendo vos adentro de la cancha? Con tus compañeros de ataque, con Santi Rodríguez, por ejemplo. No, bien, bien. Como te digo, tengo detalles yo, tienen detalles ellos. Y a poquito estamos corrigiendo, porque nos faltan pequeñas cositas como para terminar la jugada siempre. Por ahí pateamos cuando hay que patear, me incluyo. Pero son esos detalles que estamos mirando los errores, que cuando los mejoremos creo que vamos a progresar mucho. ¿Puede ser la ansiedad de los primeros partidos, que por ahí con el tiempo puede ir aflojando eso? Y puede ser, puede ser también eso que nos esté pasando, o también son tomas de decisiones, ¿no? Tampoco es que nunca vamos a jugar. Son cositas que por ahí te llevan al partido, que llevan también los rivales, porque también ellos también marcan, ellos también defienden. Y bueno, no se hace fácil, pero lo bueno como te digo, que no nos pueden ganar tampoco. Claro. Y si comparás los defensores, por ejemplo, que te tocaban en Paraguay o en Brasil, comparado con los argentinos, con los tres rivales que te tocaron. ¿Cómo los ves? No, Brasil por ahí te da unos metritos más, porque saben que allá se juega mucho de primera, y en una que te vayan a chocar pueden quedar mal parados. Bien. Y acá, viste, puedes sentir mal roce. Pero, como te digo, una vez que le encontramos la vueltita de arriba, van a empezar a crear los pasos. Bien, jugaste copas internacionales. ¿Te ilusionás por ahí jugar una Libertadores, una Sudamericana, con Instituto? No, siempre, siempre como jugaba, viste, queremos pelear de arriba. Como te digo, todos los partidos salimos a ganar, se está notando que salimos presionados, estamos arriba para estar de arriba, para llevar alguna copa. Bien, por lo pronto se viene gimnasia el viernes. Entonces, ¿cómo esperas ese duelo? No, bien, bien, bien. Nosotros, como estamos, creo que estamos bien, mejorando unos detalles para traer a los tres puntos. Adrián, muchas gracias.